Fundación 11 y Geriatros, una de las compañías líderes en atención al mayor en España, acaban de renovar en Vigo el convenio inserta que firmaron en el año 2010 y que permitirá que la empresa con 28 residencias en toda España incorpore a su plantilla 40 trabajadores con discapacidad en tres años. El acuerdo, que ha sido suscrito por el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, y la consejera delegada de Geriatros, Josefina Fernández, forma parte de las acciones que está desarrollando Fundación 11 en el marco del programa Por Talento para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Para Alberto Durán, la atención a las personas mayores abre una oportunidad importante de creación de empleo. Renovar el convenio, que significa que la relación es fructífera, es una relación de incorporación persona con discapacidad, y además en la que, además de incorporar personas con discapacidad a trabajar en Geriatros, hay una oportunidad real, importante, de crear mucho empleo indirecto a través de nuestras lavanderías, de nuestra venta de productos de ortopedia, etc., en las que también detrás están trabajando personas con discapacidad. Es una oportunidad de crear empleo, nosotros en nuestras residencias propias tenemos muchas personas con discapacidad, es posible hacerlo, las personas cuidando personas, es nuestro lema en el grupo personal, y es además también muy destacable que grupos inversores importantes inviertan en el sector del cuidado de personas, significa que es un sector atractivo, que es un sector interesante, y que tiene muchos valores y que también tiene perspectivas de rentabilidad a pesar de la crisis y de la que está cayendo. Por su parte, Josefina Fernández asegura que la contratación de personas con discapacidad es una obligación. Es el segundo convenio, hace tres años que habíamos firmado el primero, y sí que es verdad que es una obligación, es una obligación humana, política de empresa y mía personalmente. Primero, creo que somos en este momento uno de los sectores que más empleo creamos, y no solamente lo podemos crear en una línea, lo tenemos que crear en todas. Y los chicos, chicas, profesionales, que la ONCE nos pasen listados con estos convenios que firmamos para trabajar, son los mejores. Para cubrir los nuevos puestos de trabajo que se vayan ofertando, Geriatros cuenta con FSC Inserta, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, que preseleccionará a los candidatos que se adecúen mejor al perfil requerido y les impartirá formación a medida para desempeñar las labores asignadas. Asimismo, Geriatros continuará favoreciendo la inserción laboral indirecta de las personas con discapacidad mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a centros especiales de empleo. La empresa se integrará en el foro Inserta Responsable, un espacio de encuentro y debate creado por Fundación ONCE para intercambiar experiencias en discapacidad y posicionar socialmente a las empresas pioneras y comprometidas con la RSED. Geriatros es uno de los líderes nacionales en la atención integral a las personas mayores. Desde su sede social en Vigo se encuentra en plena expansión por todo el territorio español. Tiene 23 centros abiertos en Galicia, 3 en Madrid, uno en Gran Canaria y otro de próxima apertura en Sevilla. La compañía ofrece todos los servicios necesarios para las personas que deseen envejecer en su propio entorno. Centros de estancia diurna, estancias temporales y servicio de ayuda a domicilio. La plantilla alcanza los 2.200 profesionales entre los que se encuentran médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, animadores socioculturales, terapeutas ocupacionales, gerocultores, fisioterapeutas y personal de administración, limpieza, cocina y mantenimiento.